Escucho últimamente a mucha gente hablar de la guerra del Sáhara. Yo acabo de volver a los territorios del Sáhara. He estado en el Ayun, rogador, he hecho la ruta por coche desde el Ayun hasta Dakla, me he acercado hasta la frontera de Mauritania y puedo afirmar que allí no hay guerra. Quien diga que en el Sáhara hay guerra es que no tiene la menor idea de lo que es una guerra. Allí no he visto aviones de combate, ni tanques, ni movimientos de tropas, ni helicópteros, ni movimiento de logística en ninguna. He visto a turistas haciendo surf y skysurf, los pocos que en estos momentos se pueden permitir por muchos motivos ir a esa maravilla de Dakla a practicar deporte. Están en el desierto y no he escuchado un solo ruido de guerra. Lo que hay son escaramuzas de bandas terroristas en el Sáhara que conocemos todos intentando no sabemos qué cosa. Así que a ver si empezamos a decir la verdad. Esa verdad que hay mucha gente que no le gusta, porque hay gente que parece que disfruta con la guerra. En el Sáhara no hay guerra. En el Sáhara lo que he visto es a una población civil saharaui, a más del 85-90% de la población saharaui, vivir en paz y en tranquilidad en Dakla, en el ayun despreocupado de todo tipo de guerra y viviendo en paz y pensando en la prosperidad. Así que dejemos ya de mentir y no hablemos de guerra en el Sáhara, porque en el Sáhara no hay guerra. Lo que hay son bandas terroristas cerca de las fronteras que actúan como tan. Pero nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!